Dirigido por Tim Miller, de un guion escrito por Reed, Reese y Paul Wernick, tenemos The Pool 2016. Y la historia de esta película es fascinante. Primero, a mediados de los 2000, Ryan Reynolds iba a hacer la película y la iba a escribir junto a David S. Goyer, con quien trabajó previamente en Blade Trinity. Eh, esto es raro. Una versión fiel a los cómics. Sin embargo, tras el fracaso de Green Lantern, Fox se puso en pánico y no estaban seguros si iban a hacer una versión R del personaje, porque no pensaba que había público para eso. Así que entre una cosa y la otra, simplemente terminaron haciendo un test footage en CGI, que Tim Miller fue también quien hizo el opening de DC Universe Online. Así que trajo a Ryan Reynolds para darle la voz a esta versión, a esta maqueta animada de lo que Tim Miller pensaba que iba a ser la introducción. Y cuando Fox la vio, dijo, no, esto a la gente no le va a gustar. ¿What? ¿What the fuck? Y estamos hablando que este test se hizo en el 2012, a Fox no le gustó y por cosas del destino, nadie sabe quién lo hizo. En el 2014 se filtró y un par de meses después le dieron la luz verde para que hiciera el proyecto con Tim Miller dirigiendo. Y aquí tenemos la primera película de Deadpool, una de las primeras películas dentro del género de superhéroe que no se abochorna de su origen. Básicamente, no estoy diciendo que las otras no hayan tratado a su encarnación de los personajes con respeto, pero esta película demostró también que se puede ser fiel a los cómics y reinterpretar en una versión live action, pero sin tener que ser excesiva, ya que Deadpool es una película de origen y sigue todos los clichés de las películas de origen. El superhéroe teniendo sus poderes, el superhéroe creando su traje, así que tiene todos esos clichés, pero en el tono y humor de Deadpool. Y si a ti no te gusta este tipo de película, meta, con humor, ¿verdad? Corky, slapdick, realmente esta no va a ser la película que va a cambiar eso, ya que Deadpool 50-50 mata y hace chistes constantemente en la película, a un nivel de que tras ver la trilogía nuevamente, esta sigue siendo mi favorita. Hay una esencia pura y sencilla y, aunque sí, esta película no hace nada innovador en el sentido narrativo, ya que la película empieza en un punto medio del filme y después vemos el origen hasta llegar a ese punto que lo sigue haciendo en todas las películas de Deadpool en menor cantidad cada vez, pero sigue teniendo ese gimmick de vamos a empezar en este punto, vamos para atrás y vamos a enseñarle a las personas lo que no vieron para que lleguemos hasta aquí. Eso no es nada nuevo en cuanto a la narrativa, pero en una película de superhéroes, tampoco es nuevo. Dark Devil empieza casi al final de la película con él, él ha herido, trata pelea con el extra y después vemos todo lo que pasó hasta que él llegó ahí. Pero, en el estilo de Deadpool, lo violenta, lo sangrienta, lo cruda y lo humorística que es Deadpool, esto no lo habíamos visto. Aquí conocemos a Wade Wilson, que es este mercenario con un buen corazón, que se enamora de una stripper y comienza esta relación llena de pasión y cuando se comprometen para estar juntos y casarse, se descubre que él tiene un cáncer. En su desespero está el de Galaxy Quest, que está vestido de agente Smith y le da una tarjeta y él va a este lugar en donde le van a hacer pruebas, entre comillas, lo que van a tratar es hacer que su gen mutante salga, si tiene alguno. Y aquí es que vemos a los personajes de Gina Corano y el personaje de Francis. Tenemos todos estos pastiches en donde uno más o menos sabe dónde la película va a acabar, pero es la ejecución lo que hace que este filme funcione. Esta primera escena en donde él se tira de la autopista en busca de Francis, de Ayaz, que es quien le destruyó, ¿verdad? Cuando él mutó, su cuerpo básicamente se convirtió en un tumor entero y él piensa que Francis, porque Francis le dijo que él lo podía curar, que le podía arreglar la cara, pues él piensa que tiene que buscar a Francis para que lo arregle y mantener sus poderes, pero eso no es así. Al final del día descubrimos que eso no es así. Sin embargo, esta primera escena en donde él pelea en el carro, que es la apertura de los créditos, que los créditos son hilarious y eso establece el tono que vamos a ver. Y después eventualmente vemos esta escena en tiempo real y a The Spool haciendo el conteo de las balas. Super hilarious. Además, tenemos a los X-Men y como está una versión on budget de un filme de superhéroes, pues solamente sale una versión CGI de Colossus y Negasonic Teenage Warhead. Y en base a lo que leí, la razón por la que Fox pudo utilizar a este personaje que es técnicamente de Marvel es porque hubo un intercambio entre Negasonic con Ego The Living Planet para poderlo utilizar en Guardian of the Galaxy Vol. 2. Es interesante como estas películas, estos universos, siempre se han cruzado. Aquí también sale T.J. Miller como Weasel, que por cosas de sus comportamientos en el mundo real, él no es parte de la tercera entrega. Ah, shit. Pero en verdad que él en esta película como Weasel y en la segunda hace un buen contrapunto para The Spool y para mantenerse back and forward humorístico entre los personajes. El último acto de esta película se desarrolla en un Helicarrier en construcción. El Helicarrier solamente lo hemos visto en Avengers. O sea, que lo hemos visto en el MCU. Esta película, aunque no es en el mismo universo, siempre ha dado hints de que su universo está de cierta forma conectado y esto es aún más curioso viéndolo en The Spool and Wolverine y sabiendo que ese universo de The Spool and Wolverine está estable y sabiendo que el MCU, entre comillas, no está estable. Vamos a ver si estos dos universos chocan en algún momento. Chocan de verdad. Si tienen un choque estilo X-Men vs The Avengers. The Spool 2016 es la base de todas las películas de The Spool. Es una película que cuando estrenó se sentía noble sí, que tenía influencias de otros filmes. Sí, que esta no es la primera película en romper la cuarta pared. No, esta película tiene influencias de filmes como The Mask, como Ferris Buller's Day Off, que específicamente su escena post-crédito, que es donde se revela que Cable va a ser parte de la secuela y yo estaba ahí en el cine cuando eso pasó. Estaba mega pompeado. Sí, esta película sabe exactamente lo que es porque los cómics de Spool saben exactamente lo que es. Un personaje de cómic. Y esta película, a pesar de que tiene el aspecto de que este es un filme romántico y una comedia romántica y una película de amor, ya que al final del día él todo lo hace por Vanessa de cierta forma y es algo que se mantiene constante en la trilogía. Al final lo que importa es la ejecución y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo que hay, yo le voy a dar a The Spool 2016 una B+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!